Sabemos de dónde he venido, concluido todo, de dónde nació el anticristo. Y si se publicaría a nivel del mundo, dónde está el anticristo y quién es el culpable de esto, que no he sido Dios como la gente quiere decir que ha sido un castigo de Dios. Pero podemos darte un avance de dónde ha nacido el anticristo y de dónde será y qué es lo que se propone. El anticristo primero se propone gobernar el mundo. Pero Dios no lo dejará. Dios vas a destruirlo, sea como sea. La venida del Señor está en los pies de nosotros. Pero si la grande potencia del mundo, los grandes gobiernos del mundo y los presidentes no se vuelven a Dios y se humillan y reproceden hacia atrás y se vuelvan a los pies de Dios para que así reine por todo el mundo. Cuando Dios patria sin libertad, la paz que llegue a cada uno de nosotros, de la humanidad. Entonces por ese anticristo estallará la tercera guerra mundial, donde será una guerra tan deshonrosa para la humanidad que donde sale el sol, si abre el cielo, una ceniza, un polvo como una ceniza blanca va a caer desde lo alto de los cielos, cubriendo todos los hombres que Dios quiere, que son los que lo van a recibir y luego empezará a declamar lluvia de candela para la humanidad. Para Dios, porque ser una guerra tan deshonrosa, si los hombres del mundo no se proceden hacia atrás y se vuelven a Dios, será tan deshonrosa que solamente Dios va a poder controlarla desde lo alto de los cielos. Y el anticristo, el culpable de esto, y el anticristo es China, porque cuando tuve las revelaciones para que se las llevara al mundo del 2019, Dios me presentaba que en China estaba un anticristo que era un dragón con tres cabezas, y solamente agarraba a la gente y le mochaba la cabeza, el cuerpo caía hacia la tierra, pero él se comía su cabeza. Eso es lo que Dios me presenta en su revelación. Y de entonces yo salgo en el 2019 a Loma de Cabrera, desde aquí para Loma, llevando un mensaje por el norte entero, y luego del norte bajo, cubriendo de nuevo al norte hacia el leste hasta llegar a la basílica, al templo que entré por Vallaguana, no entré por San Pedro de Macorís, sino cogí la zona de Vallaguana, y ahora el cego a Tomayol hasta caer a la iglesia por detrás. Ande, dime informaciones a toda prensa, para hoy 2020, que se preparara porque era un día desombroso. Pero este es el comienzo de dolor, porque el día duro es el 2021. Si no reproceden acá el día duro, solo Dios nos devuelve la felicidad. A según le preguntaba el Señor con mis revelaciones con él, que qué debía no hacer, él me dice que le dijera al mundo que se humillara y que le pidiera mucha misericordia. No puedo decir ni más nada, ni más de más, ni más de menos de lo que he tenido mis revelaciones con Dios. Así, entonces he revelado en otros últimos tres días con él de nuevo, donde me envistaba y me decía que parara mi cruz sobre de la playa del mar, sobre las aguas del mar de Bávaro, para que esto se aplacara todo. Pero también hay una tierra prometida que a la venida del Señor, porque no es el fin del mundo, pasará, no es el fin del mundo, quedará mucha gente. A la venida del Señor, entonces, lo que me mostró es que el paraíso era la República Dominicana. Que esta era la tierra que iba a venir todos hombres del mundo a pisar la República Dominicana, porque esto era lo que dejaba como un paraíso. Es decir, que desde ahí nos dice que nosotros somos humildes y no humillados, y no han humillado mucho hacia Dios. Y no es mi entrevista que habla de eso, sino los hechos. Que el país dominicano ha sido un país conformista. Mire, ahora mismo, está todo el mundo conforme, aunque no tenga pan en su casa. Nadie está alterando el orden, nadie está bien lanzado a la calle. Es decir, que nosotros hemos sido alguien muy bien, que tenemos mucha misericordia de Dios dentro de nuestros corazones.